Juguetes, juguetes y más juguetes. Como Magic Auto te tiene acostumbrado a conseguirte la mayor calidad. Te habla Jusbert Muñoz, ejecutivo de ventas. Y te voy a llevar de la mano para que te deleites con este super juguete. Aquí tienes un Dodge Challenger SRT Yellow Package Edition. Año 2012. 392 Hemi Motor 6.4. Esta unidad viene conmemorando una unidad de los años 70. Son bien pocas de ellas y con 27.000 millas. Y de la mano del primer dueño no la vas a encontrar. Observa su pintura amarilla en impecables condiciones. Esta unidad te trae discos ventilados, frenos Brembo, aros 20. Mirá que majestuoso se encuentra este juguete. Observa su pintura, su sombrú, las líneas que conmemoran el Yellow Jacket Edition. Quiero que te deleites con el interior. Al igual que en su piel, sus panas o su suave. Aquí en el medio tienes las franjas donde caracteriza este modelo Yellow Jacket Edition. 27.000 millitas nada más. Navegación, sus dos llaves de la mano del primer dueño. Todos sus mantenimientos al día. No tiene bombillas de mantenimientos. Mira el área posterior. Lo que te expliqué, ¿verdad? Su tapón de gasolina retro. Con sus carcomanías originales. Quiero que veas el área posterior. Retro que caracteriza este modelo Challenger. Su spoiler, sus emblemas SRT. Quiero que veas algo también. Mira el baúl. Observa el sistema premium de sonido. Con sus dobles subwoofers. Batería nueva. Todos sus mantenimientos al día. Piso completamente original. Quiero que sigas deleitándote de los detalles. Mira este área de pasajeros. En igual de condiciones nítidas. El juguete que estaba buscando. En las condiciones que tú buscas. Y nosotros exigimos. Y en el presupuesto que puedes pagar. Ahora quiero que veas el motor. 6.4 litros Gemi. Escúchalo. Todos sus mantenimientos. Quiero que escuches como ruge ese motor. Para todos esos fiel ru. De lo que es SRT. Aquí tienes el juguete que estaba buscando. Y te lo consigues. En majestuosas condiciones. Magic Auto Corp. Desde Ponce. Y recuerda. Solo en Magic.